Hola que tal, muy buenas tardes, yo soy Ricardo Ordaz de Mundo Hispánico y esto es Deportes en Línea. Finalmente se llegan las finales de la NBA, los dos mejores equipos chocan, Golden State Warriors contra los Cleveland Cavaliers. Cleveland cuenta con el mejor jugador del mundo, LeBron James, pero Golden State tiene al mejor jugador de la liga, él ganó el jugador más valioso de esta temporada, Stephen Curry. El primer partido será el día de mañana en punto de las 9 de la noche, los expertos dan favoritos a Golden State. LeBron James busca su tercer título en su corta carrera, pero viene con un equipo pernado, ya que los jugadores vienen recuperándose de lesiones. Nosotros te mantendremos informados qué es lo que pasa en esta serie. Del baloncesto nos vamos al fútbol, México juega su segundo partido amistoso y esta vez es contra la selección de Perú. El partido será en punto a las 9 de la noche. México se prepara para la Copa América que se estará llevando a cabo del 11 de junio al 4 de julio. México viene de derrotar 3 por 0 a Guatemala, lo que fue en un partido sumamente fácil. Esa será una prueba mucho más difícil para la selección mexicana, ya que Perú no es Guatemala y Perú cuenta con tradición futbolística, jugadores que juegan en el extranjero y jugadores experimentados. Y si a esto le sumamos en la altura del Estadio Nacional de Lima, México será más exigido. Pero creo que México puede sacar el resultado. México ya confirmó su once inicial y saldrán de la siguiente manera. Alfredo Talavera en el arco, dos carrileros por las bandas que serían Gerardo Flores y Efraín Velarde, tres centrales con el topo Valenzuela, Rafael Márquez y el Cata Domínguez. Los tres medios serían Juan Carlos El Negro Medina, Marco Fabián de la Mora y Javier Aquino. Y dos puntas con Raúl Jiménez y Enrique Esqueda. Nosotros te tendremos el resumen completo este próximo lunes en Deportes en Línea. No hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Se llega a la Champions y se jugará este próximo sábado donde el Barcelona de España se enfrenta a la Juventus de Italia. El partido será en el estadio olímpico de Berlín en Alemania. Los culés se enfrentan por segunda ocasión a un equipo italiano y buscan su quinta orejona. Como así mismo buscan el triplete ya que fue el campeón de la liga, campeón de la Copa del Rey y ahora sería el campeón de la Champions. Este será un sábado de campeones. Este próximo lunes nosotros te mantendremos informados aquí en Deportes en Línea qué fue lo que sucedió el fin de semana en estos partidos. Yo soy Ricardo Ordaz desde los estudios de Mundo Hispánico. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y nuestra página web www.mundohispanico.com. Hasta la próxima.